Lo que le vamos a mostrar es una foto de Selena Gómez. Ella es Selena Gómez, ustedes la conocen, ¿verdad? Muy famosa, tiene millones de fans en todo el mundo, pero esta foto en realidad ha causado mucha conmoción porque esta fue colgada ayer en su cuenta de Instagram y ahí Selena le cuenta a sus fans que hace poco fue operada de un trasplante de riñón. ¿Por qué? Se preguntará usted. Es que ella sufre de lupus. Es una enfermedad que aún se viene investigando, que todavía no es bien entendida. Ella misma lo dice en su post de Instagram y la verdad es que nos da pie a hablar sobre esta enfermedad poco conocida. Vean ustedes, una chica joven, 25 años, famosa, lo tiene todo en la vida, ¿no? Belleza, dinero, pero ha sido sometida a ese trasplante de riñón y la persona que está a su lado es su mejor amiga, ¿no? A quien le agradece prácticamente poder llevar una vida normal, aunque vamos a ver cómo también va reaccionando a ese trasplante de riñón. La doctora Tatiana Mirabal es reumatóloga de la clínica San Felipe y está aquí porque nosotros vimos las fotos y dijimos lupus. Sabemos cosas, muchas cosas sobre el lupus. Tenemos que aprender más. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Por qué el lupus es una enfermedad que no es tan fácil de diagnosticar? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. El lupus justamente es una enfermedad a veces de difícil diagnóstico porque es muy polimorfa. Puede presentarse de diversas formas, con diversas manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes en todo caso? Las más comunes son las manifestaciones generales, que por ejemplo, fiebre, malestar general, puede haber dolores articulares. ¿Hasta ahí puede ser un refrío? Puede ser cualquier otra enfermedad. Claro. Un virus, algo, ¿no? Por eso mismo se confunde con otros diagnósticos. De ahí puede haber otras cosas también. Por ejemplo, puede haber afección del pulmón, del riñón, como es el caso de esta famosa Selena Gómez. Puede haber afección del cerebro, de la piel. De hecho, cualquier órgano puede ser afectado. ¿Por qué? Porque en el lupus hay un problema, una alteración del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensas. Es como el vigilante de una casa. El vigilante está para protegernos de ladrones, de agentes externos. Pero en este caso, el vigilante se altera y empieza a agredir a la familia, por ejemplo. Es lo que sucede en el lupus. Nuestro vigilante, que es el sistema de defensas, nos empieza a agredir. Y la agresión la puede hacer contra cualquier célula de nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué se presenta? ¿Es genético? ¿Es infeccioso? ¿Y a qué edades dan? Porque vemos que en el caso de Selena Gómez, es una jovencita de solo 25 años y se lo detectaron cuando tenía 20. Así es. No se sabe la causa del lupus, pero tiene un fondo genético. Varios genes confluyen en que se desarrolle. Y no solamente un fondo genético, sino que hay algo que despierta la enfermedad de una persona genéticamente predispuesta. ¿Y qué es ese algo? Ese algo puede ser, por ejemplo, un virus, puede ser un agente ambiental. Por ejemplo, una exposición solar, en el caso del lupus, puede activar el lupus. Ahora, la edad, justamente, el estrés también. Claro, porque estoy pensando ahora en el herpes, que es un virus también, que también afecta el sistema inmunológico. Es cuando uno está bajo mucho estrés, cuando está por mucho tiempo en el sol, cuando de repente pasó una mala noche o tomó mucho alcohol. Así es. ¿Eso también puede detonar el lupus, si es que uno ya lo tiene en el cuerpo? No está muy bien estudiado, pero sí. De hecho, el estrés es un factor que reactiva, digamos, la enfermedad. Cuando uno ya tiene lupus, la puede activar, la puede poner peor de lo que estaba. ¿Eso es una enfermedad con la que uno tiene que vivir toda su vida? Lamentablemente sí. Es una enfermedad crónica y, claro, tiene tratamiento y las personas pueden hacer una vida lo más cercana a lo normal, siguiendo ciertas recomendaciones y pautas. ¿Y cómo son esos tratamientos? Porque vemos que en el caso de Selena Gómez ya fue el extremo, ¿no? Ya tuvo que someterse a un trasplante de riñón. El tratamiento es de acuerdo a la manifestación que tenga el paciente. Como hemos hablado, puede afectar, puede ser una enfermedad desde muy leve, solamente afectando las articulaciones y la piel, por ejemplo. Una enfermedad moderada que puede afectar el pulmón, corazón un poco. O puede ser una enfermedad muy severa que afecta el sistema nervioso central, el cerebro, el riñón, hasta destruirlos. Entonces, el tratamiento va a depender mucho de eso. Si es que la enfermedad es leve, el tratamiento va a ser, digamos, no muy agresivo. Y si la enfermedad va a ser severa, el tratamiento tiene que ser también más fuerte. ¿Pero va escalando el lupus, digamos, de moderado a severo? ¿Va escalando en los años? No se puede ser tan tajante así, porque hay personas que tienen el lupus siempre leve y se queda ahí. Pero hay otros que sí, que debutaron con una enfermedad leve y en algún momento puede empeorar la enfermedad. Entonces, para eso es el seguimiento.